Voy a sentar. Salvador, ¿cómo te va? Hola Luis. Salvador Capitano. ¿Podés tomarme, hacer un plano general, tomarme a mí y a Salvador? Inténtalo, a ver. Ahí está. Mirá que feo que queda, le digo porque hay un programa, creo que es en el cable, multicanal y cablevisión, que el conductor está siempre arriba y los que participan como invitados están allá abajo. Me parece que no, no corresponde. Siempre tiene que estar en un plano, en el mismo plano. Le digo, es el ABC de lo que es la televisión. Aunque sea así, pero cuidado. Tiene que estar, yo he visto figuras como, hombre es importante, tiradito allá abajo, lo está matando de pie, que ya lo está atemorizando. Tiene que estar así. Vos no me atemorizás, Luis, tranquilo, como amigo. No, pero de todas maneras, yo creo que es lo que conviene por respeto al invitado. ¿Cómo te va, Salvador? Bien, bien, todo bien. ¿Vos sabés qué? Con esta nota me siento reconfortado y quiero pagar deudas. Porque sos un hombre reconocido como técnico en todo el continente sudamericano y por ahí te tenemos olvidados en la Argentina. Y bueno, y se me ocurrió ahora, porque siempre, cuando viene la Copa Libertadores, algo de capitanos tenés para la historia de la Copa Sudamericana o de la Copa Libertadores de América. ¿Por qué? Porque siempre he estado en equipos importantes. En Ecuador sos el técnico más ganador que hay. Sí, el Patón consiguió unas cosas muy importantes ahora, ¿no? Yo tuve la suerte, él es tanquito. Yo fui siempre del llano en Ecuador. Sabe equipos de Mele y Barcelona, muchos años. Lo dirigí cuatro veces a Barcelona y dos veces a Mele. Pero, bueno, cuando hablas de altura, tengo la experiencia de ser un técnico de equipos de llano y tener que viajar cada 15 días a jugar a los 2.860 metros de altura. Es bravo, ¿no? Es bravo, sí. Bien. ¿Por qué lo invitamos a Salvador Capitano? Lo invitamos porque él fue a jugar con Barcelona por Copa a Oruro. Niúl debe enfrentar el 21, el miércoles 21, ahí en la terrible altura de 3.700 metros al San José. Nadie mejor que él. A ver su experiencia, por eso está aquí. ¿Qué escuchamos? El tema de la altura y hay mucha gente que habla del mito de la altura porque esos que hablan del mito de la altura no quieren que se hable de la altura. Están los otros entrenadores que dicen que, bueno, no hay que hablar de la altura en la semana por una cuestión psicológica, por los jugadores. Y yo pienso en base a la experiencia que tengo en eso que al jugador hay que hablarle con la verdad. Hay que decirle que la altura existe, que hay distintos tipos de problemas y hay que enfrentarlo y que se puede ganar en la altura. Yo siempre digo lo mismo, cuando llegué al Ecuador, hace muchísimo tiempo atrás, el año 92, después de estar en Tenerife, el primer año, el primer torneo, lo perdí yo y no los jugadores. Llegamos a la final del último partido, tuvimos un año bueno con el MLE, pero yo jugaba como me parecía que, bueno, que venía jugando en los años anteriores, en los equipos de países normales donde no hay altura, tomando algunos recaudos de que hablábamos de altura, pero me costó un año entender, tener bien en claro, decir cómo ir a jugar a un equipo de altura. Y el otro año, bueno, gracias a Dios fuimos campeones con el MLE y salimos campeones en Quito. ¿Y dónde jugaste? ¿En Quito? Sí, en Quito. ¿Pero 2.800, son 1.000 metros? 2.000, claro. Y cada 100 metros después de los 2.000, se siente mucho más que del 1.900 a 2.000. No sé si fui claro. Sí. Entonces, no es sencillo, cada uno tiene su forma, algunos dicen de esta manera, otro de aquella, pero yo a través de la gran cantidad de partidos que tuve jugado fui entendiendo que había cosas dentro del sistema, ante todo, a utilizar, y después en el movimiento de la pelota, y todo eso, que había cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer, que eran perjudiciales. Los equipos de altura normalmente salen a presionar, y los primeros 15 minutos mucho más. Entonces, si uno quiere, dentro de algo que es importante para el equipo que va a jugar a altura, que es la tenencia del balón, sí puedo tener la pelota. Es decir, pero es muy complicado tenerla con los centrales y pasarla a los mediocampistas centrales en zona de un cuarto de cancha propia, ¿no? Porque a la hora de presionar el rival y anticipar un balón a un mediocampista, quedan con tiros directos al arco o mano a mano con los centrales, por ejemplo. Algo que yo le decía, esto es prohibido. Este movimiento por aquí es prohibido. Bueno, entonces, eso me lo fue dando la experiencia de los partidos, haberme comido algunos goles después de que sucedieran muchas cosas de esas, los champs de costado. ¿Cómo tenés que jugarle a Oruro? Allá. No vamos a suponer nada, porque suponemos y suponemos mal. No quiero ni que decirte si vos dirigís a Aniul, que me parece que no es correcto. ¿Cómo vos venís del llano y lo vas a enfrentar a Oruro a 3.700 metros de altura? Bueno, hay que partir de la base que hay un resultado ya puesto. Y es muy importante. Y aparte una diferencia entre los dos equipos también para mí muy importante. Pero dijimos que en la altura se equipara a todo. En la altura se equipara a todo, porque ya no podríamos entender que Argentina perdió esa ya cero. Entonces, la forma de ir a jugarle seguramente es en sí, ni la tendrá en cuenta. Y viene claro porque ha hablado con gente que ha trabajado en Bolivia y tiene su información. Lo importante es no ir a hacer cosas que lo debiliten mucho más de lo que lo va a debilitar la altura. Si tienen claro tácticamente que los goles en la altura muchos vienen por la llegada tarde, la reacción tarde de los defensas, de los mediocampistas. Los delanteros, los que atacan tienen mayor posibilidad de llegar ante al área por la reacción que tiene y por conocer el medio. No permiten los chanfles de costado, no permiten que se pierdan pelotas muy cerca del área. Y Ñull sabe entender que la tenencia del balón va a ser muy, pero muy importante. Bueno, yo creo que los minutos pueden pasar y serán favorables a Ñull. Salvador, Ñull está tratando de cuidar todos los detalles previos, por eso se discutía si iba a Chacabuco o si iba a La Paz, se especula con llevar tubos de oxígeno, pero vos recién mencionaste puntualmente cómo administrar fuerzas dentro del campo de juego. Digo, ¿qué es más importante? ¿Los días previos llegar bien cuidado al partido o cómo manejas las fuerzas en los 90 minutos? Ñull tiene un problema serio porque el aeropuerto de Oduro ya está cerrado, tiene algún problema y no pueden ir con avión. Nosotros cuando fuimos, fuimos a Santa Cruz de la Sierra, tomamos un avión a hélice porque la pista era de ripio, entonces no podían ir a aviones con turbinas, y pudimos ir a Santa Cruz de la Sierra y el mismo día viajar en un avión a hélice a Oduro. Ahora no hay... Si yo me estaría jugando algo de un partido de 1 a 0 de Ñull haber ganado acá, yo no tendría ningún tipo de duda que viajaría a Buenos Aires, dormiría en Buenos Aires, viajo directamente a... No, 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 a La Paz, contrato 4 o 5 remises cómodos y viajo, todo lo hago en el mismo día, si estaría jugándome algo importante, pero ahora el 6 a 0 hace que se pueda dormir una noche allá y al otro día viajar a 4 horas creo de viaje, que tiene un remis, y bueno, y allí jugar directamente el partido, pero es complicado el viaje. ¿Qué pasa si le hace 3 goles en el primer tiempo San José, de la misma forma que ocurrió acá? Todo puede pasar en la altura, yo siempre dije eso, todo puede pasar, pero estoy convencido que, bueno, la experiencia de los jugadores de Ñull van a hacer que eso no suceda, me parece que hay mucha diferencia, si se puede equiparar por la altura, ojalá que Ñull tenga la capacidad justamente en los primeros 15, 20 minutos de que no le convierta. Sí, sí, el tema que no convirtió acá a San José, que Ñull le hace 1, tiene que hacer 8, gracias a él. Claro. Salvador, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por haber estado. Productos de Ubel, te llevas. Gracias. ¿Cómo anda el músico de tu hijo? Me anda muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno. Gracias. Gran cantor de tango. Estos son los productos López, la bodega López, de esta casa.